qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el real españa versus el olimpia un partido muy importante que tendrán estos dos equipos así que el equipo de real españa buscará una importantísima victoria ante el rival que es el olimpia así que vamos a ver quién gana este importante partido como el equipo de el real españa buscará este importantísima victoria ya que estará en casa así que el equipo de el olimpia también buscará la victoria de visita así que será un partido donde el equipo de el real españa puede ganarlo bueno este partido lo jugará el equipo de el real españa en casa este partido se jugará en el estadio francisco morazán en un partido donde el equipo de el real españa puede ganarlo en casa bueno este partido se jugará a la hora 7 de la noche hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en tvs deportes bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse a ti a la bonita del online y sería hasta un próximo vídeo